Enfrentamiento en Paraguay entre las fuerzas de tarea conjunta y miembros del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Dos mujeres fueron abatidas en el campamento principal del grupo guerrillero. Hoy es jueves 3 de septiembre y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció que dos integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo fueron abatidos en una operación de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país. Se trata del campamento principal del grupo armado, donde se encontraba el núcleo principal. Todos los líderes lograron huir, hallaron armas, paneles solares, tabletas y otros equipos de comunicación. También en el campamento hallaron la cédula y el bastón de Lucio Silva, hoy líder del grupo. El fiscal Federico Delfino confirmó que las dos personas eliminadas en la balacera pertenecen al sexo femenino y que los trabajos para la identificación plena al respecto continúan. Según informaciones, se trata de dos menores de edad y no descartan que sean hijas de líderes del grupo. El procedimiento continuará durante el día de hoy. Nos vamos hasta Brasil. La Corte Especial del Tribunal Superior de Justicia determinó este miércoles suspender por seis meses a Wilson Witzel de su cargo como gobernador del estado de Río de Janeiro. Él y su esposa son investigados por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la gestión para combatir la pandemia del coronavirus. Además de separar del cargo al mandatario regional, la justicia ordenó la captura de 17 personas vinculadas con la red de corrupción, entre ellas funcionarios públicos, políticos y empresarios. Distintas administraciones condenaron este miércoles el envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, a la vez que pidieron explicaciones al gobierno de ese país y se comprometieron a lograr que los responsables rindan cuentas por las acciones. Entre las naciones se destacaron las de Alemania, Estados Unidos y Francia. Esto sucedió después de que el hospital Berlinés, donde se encuentra en coma el opositor, confirmase que fue envenenado con una sustancia que se utiliza en la producción de armas químicas y pertenece al grupo de Novichok. Todos estamos esperando la vacuna. Y puede ser que Estados Unidos tenga esta antes de lo previsto. Al menos eso afirmó el doctor Anthony Fauci, miembro de la Fuerza Especial de la Casa Blanca contra la pandemia. En una entrevista con el sitio Kaiser Health News, el principal experto en infectología de Estados Unidos, afirmó que muy pronto se puede tener la vacuna contra el coronavirus. Los centros para el control y la prevención de enfermedades notificaron a los funcionarios de salud pública en los 50 estados y las cinco mayores ciudades que se preparen para distribuir una vacuna contra el COVID-19 a fines de octubre o principios de noviembre. Los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud y personas que formen parte de grupos de alto riesgo. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Si además de escucharlos querés que te escuchen, si tenés algo importante que comunicar si sos experto o experta en tu área, podés tener tu podcast y transmitir tus conocimientos, vender tus productos o servicios al mundo entero. Podés contactar a lapodcastera arroba gmail punto com en todas las redes sociales también y solicitar una asesoría gratuita por ser oyente del Franco Informador. Dicho esto, seguimos. La semana anterior el mundo del entretenimiento se conmocionaba por la muerte de Chadwick Boseman, el actor que dio vida a Black Panther en el universo cinematográfico de Marvel. Ahora fue Fortnite, el Battle Royale más popular del momento, el que rindió homenaje a Boseman. Desde el pasado 1 de septiembre es posible encontrar un impresionante monumento a Black Panther en el mapa de Fortnite. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogerio Caboclo, informó que se equiparó al valor de los viáticos o dietas que perciben los hombres y mujeres que son convocadas para jugar en las elecciones. No hay más diferencia de género, la CBF trata a hombres y mujeres por igual, aseguró Caboclo en una rueda de prensa. Y hablando de mujeres, Mackenzie Scott se convirtió en las últimas horas en la mujer más rica del planeta. Desplazó de ese lugar a François Bettencourt Myers, heredera del Emporio L'Oréal. Scott, de 50 años, se ubicó en el puesto 12 del ranking de millonarios que realiza Bloomberg a partir de las ganancias que registró en los últimos meses con sus acciones de Amazon. Apenas cuatro días atrás estaba a 700 millones de dólares de superar a Bettencourt Myers, que ayer la superó. Diversos portales web, como NME, han confirmado que la plataforma de Netflix se encuentra trabajando en la producción de un nuevo documental sobre el festival Woodstock realizado en 1999. En un informe compartido por Deadline, afirman que la idea de este documental es profundizar en la cultura que creó Woodstock 99 y presentar imágenes y entrevistas nunca antes vistas. BBC Sounds publicó el top 50 de canciones de Brick Pop más vendidas de la década de los documentos, colocando en primer lugar a Wonderwall de Oasis. Según los datos suministrados por la BBC, la canción vendió al menos 1.4 millones de copias hasta la fecha. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.